Hola, muy buenas a todos, ahora sí. Bienvenidos a la Predator GoForward número 19. Soy Alricone y me acompaña conmigo el señor Ciclón. Buenas tardes César, ¿qué tal estás? Sí, hoy cambiando un poco de roles, hoy ya estoy aquí en cámara delante, aunque tengo aquí el Predator para luego también hacer un poco de Observer. Tenemos a Xeniki también aquí presente entre nosotros en el banner. Pues bueno, hoy vamos a empezar con el primer partido que es Gremlins vs Murlocs Army, Portugal vs España. Los señores de Gremlins o los portugueses Murlocs Army España. Y bueno, Ciclón, cuéntame un poquito de este partido, ¿qué opinas tú de él? Tenemos por un lado el equipo de Gremlins, es un equipo asiduo a nosotros, creo que lleva prácticamente desde que hicimos la primera Predator ibérica, están con nosotros. Verdad que se han repartido un poco y al final han conseguido consolidar un equipo y la verdad que es un equipo bastante potente, un equipo que mínimo siempre llega a semifinales e incluso alguna final que otra, con lo cual en términos portugueses es de lo mejorcito que hay por allí. Luego tenemos el equipo de Murlocs Army, son chicos españoles, ¿no? Son bastante nuevos en esto de Overwatch, llevan poquito tiempo pero con mucha fuerza y con muchísima ilusión. Tienen bastante nivel y tienen unas ganas tremendas de comerse el juego y de arrastrar por todo lo que se ponga por delante. Hombre, eso está muy bien, aquí que crezca la comunidad tanto española como portuguesa de Overwatch y que podamos tener muchos más equipos y mucho más competición, que buena falta la hace y que necesitamos todos que esto crezca para arriba. Luego tenemos también a Fields Benchman contra el Imedes Salamanders, recordemos que el Imedes Salamanders jugaron la final de la semana pasada contra ING Direct y quedaron segundos, ganaron el final de ING Direct, que por cierto ING Direct también está apuntado, ha pasado directamente a semis por el seeding de la semana pasada. Y luego tenemos a Miracle versus For The Win Evo, que bueno, todos de aquí, ya todos los equipos que tenemos aquí al final han competido una o dos veces, muchos ya son veteranos y bueno. Me están comentando también por control que el primer mapa que tenemos es el dorado. Cuéntame, cuéntame, Ciclón, ese dorado entre Grammys y Murlocs. El dorado prácticamente podemos decir que es el tercer, cuarto mapa competitivamente hablando más equilibrado, con lo cual es un mapa que se juega con una media bastante alta en partidas competitivas, lo hemos visto en algunos puntos, sobre todo de estos últimos mundiales, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo se desarrollan, qué son capaces de hacer esos equipos, qué estrategias son capaces de presentarnos y a ver si son capaces, como hacen semana tras semana, de hacernos un boquiabierto con las diferentes jugadas que van a hacer. De hecho, ayer justo, mira, ayer estábamos por aquí por la oficina todavía con lo de Hong Kong de League of Legends y estábamos viendo arriba en el PC el mundial y justo ayer estaban jugando Canadá contra Rusia y vimos un mapa de dorado muy intenso el que tuvieron uno de los mapas que jugaron. La verdad que sí, que el primer punto sobre todo es bastante complicado a la hora de atacarlo, al igual que el último punto, con lo cual la parte intermedia dorado se hace bastante fácil para los atacantes y bastante difícil a la hora de defender. Puede hacerse un snowball gigante y ese segundo punto de dorado es la clave quizás para que los equipos que están atacando puedan pues intentar hacer una pequeña snowball que le va a beneficiar en el último punto de dorado, porque el último punto de dorado es prácticamente como King Row o como alguno de estos mapas bastante complicados a la hora de llevar el payload hasta el final. Con lo cual, veremos a ver cómo nos sorprenden los equipos. Sí, sí, dime, dime, coméntame. Sí que es verdad que es decir que aquí en todo lo que llevamos de Predator no es un mapa que veamos mucho, sí que es verdad que aquí en España son muy fan de los doble puntos, o sea, de los puntos centrales como Ilios o como Ilios, que son mapas que solemos ver muchísimo y de hecho es raro ver un mapa que sea puramente de escolta. Siempre vemos puntos escolta o siempre vemos punto central, dobles puntos alguno, pero siempre acabamos viendo esos mapas y bueno, ¿cómo es esto de que de repente tengamos un dorado por aquí? Creo que al final parte de los dos equipos, quiero decir, al final cuando los dos equipos van a hacer los picks and bans, pues bueno, unos intentan quitarse los mapas que peores tienen, a veces intentan perjudicar un poco al rival si lo conocen, ¿no? O sea, si ellos han visto jugar a Gremlins durante todos estos tiempos, sabrán los mapas en los que más fuertes están, con lo cual dirán, oye, yo te voy a quitar esto, al final el equipo de Gremlins por otro lado también intentará banear en función de lo que a ellos mejor le venga y bueno, al final pues acaban saliendo las casualidades de que sale un dorado y no pasa nada. Tengo aquí puesto el ranking mensual, para recordarlo un poco, aunque estamos a principio de mes y aún quedan unas cuantas Predator por delante, pero bueno, vamos a poner cómo va la tabla de momento. Exacto, tenemos primeros a ING Direct, muy cerquita, por haber sido los segundos, tenemos a Lime de Salamanders, luego tenemos a Gremlins, a For The Win, All Wolves, Ud Orense, Fans del Zongia y Outlaws, y luego ya pues al final de la tabla pues tenemos a Led, a Hallucinación, Mourstar, etc. Como hoy, si, bueno, ING Direct recordemos que ya están semis, que el Imedes juega contra Philz Benman, que no va a ser un enfrentamiento, que no va a ser un, que no va a ser un enfrentamiento fácil para ellos, aunque son uno de los equipos fuertes, y bueno, predicciones, predicciones, Ciclón, ¿cómo ves esta Predator? ING Direct, o la Mix del Impact, como lo llamamos los amigos, es un claro favorito para este torneo, pero es cierto que los chicos de Lime de Salamanders y los chicos de Gremlins les dan mucha caña semanalmente, incluso ha habido semanas en las que ellos se han puesto por encima de la Mix del Impact, con lo cual, oye, vamos a ver esta semana, vamos a ver cómo se desarrollan estas semifinales, de momento tenemos este partido por delante que acaba de empezar, y vamos allá en Dorado. Vamos para allá, a ver un momento, oh, espera un momentico, aquí esto, se me ha salido justo del cliente de aquí, de la partida. A mí también. Sigue hablando, sí. Parece que tenemos por un lado el equipo de Gremlins y ya, pues, prácticamente una composición estándar para defender, la verdad que prefieren ir a lo seguro, ¿no? Un Reinharsaria, algo bastante clásico, acompañado de un Soldier y una Tracer para flanquear esos extremos, acompañado de unos support, en este caso Ana y Siniata. Por el lado de los chicos españoles, pues ya, los chicos de Murlock Army, perdonad, fue el santo al cielo, pretenden defender con una composición bastante semilíquida, quizás una Lifecon acompañada por una Zarya para apoyar un poquito más a este Winston y un Doomfist para terminar de cerrar esa composición. Con lo cual, es una composición bastante semilíquida la de los chicos de Murlock, así que vamos a ver cómo son capaces de sorprendernos y cómo defienden ese primer punto. Nosotros vamos a ver un momento, que tenemos un pequeño problema con el observador y a ver si ahora podemos estar ya viendo esa partida y viendo a ver qué pasa. Un momentico, mientras terminamos de solucionar el tema. Y, mira, aquí ya llega. Vale. Y ya estamos entrando al dorado. Perfecto. Bueno, ya está. Ya está. Parece que la primera Teamfight no se desarrolla con mucha dificultad para los chicos de Gremlins. Se ponen por delante de los chicos de Murlock y los limpian con bastante facilidad. Con lo cual, me podría adelantar a decir que este punto es directamente para el equipo de Gremlins y Portugal se lo lleva. Han dejado el payload de ahí tirado a los chicos de Murlock y lo han podido adelantar bastante poco, la verdad. Sí, sí, estoy observando. Hay unas composiciones... La Divecon movida un poco al Murlock's Army un poco, la Divecon transformada ahí con ese Doomfist cambiado por Tracer y metiendo esa Zarya como refuerzo de Doomfist. Y para darle todo el apoyo con los escudos, sobre todo cuando entra muy agresivo a por los supports, a por los objetivos que pueden ser bastante difíciles de matar. Sí, me gusta porque estamos volviendo a ver cómo la composición de Standard vuelve de nuevo a las partidas, ¿no? Y se está nuevamente volviendo a pillar escalones y escalones y escalones y poniéndose más o menos prácticamente a la altura de la Divecon. Por lo menos lo que estamos viendo nacionalmente. Entonces, me gusta bastante porque el meta en este juego cambia continuamente, ¿no? Podemos decir que por lo menos una vez al mes o una vez... Una vez cada mes y medio cambia el meta de este juego. Con lo cual, me gusta bastante ver cómo vuelve la Standard, ¿no? Y la Divecon en este tipo de mapas pasa a un segundo plano, por lo menos a la hora de la defensa. Sí, bueno, me están comentando por control que, como bueno, hemos tenido que poner aquí todo, que tenemos un pequeño problema con el sonido del juego, que están solucionando a toda castaña mis compañeros mapaches y en nada volveremos a tener sonido. Pero bueno, estoy viendo mucho y me encanta volver a ver los Reinhardt en defensa y en ataque. En ataque no tanto, porque sí que es verdad que las Divecon y las evoluciones de la Divecon que están entrando con respecto a los parches que ha habido actualmente, están muy fuertes, sobre todo en estos mapas que hay muchas alturas, que te permite rotar mucho entre la parte de abajo y la de arriba. Pero sí que estoy volviendo a ver mucho Reinhardt y me encanta. Me encanta porque Reinhardt es mi personaje favorito y... Y bueno, cuéntame, cuéntame, Ciclón, eso de esos Reinhardt tan poderosos que estamos viendo actualmente. Hombre, la verdad que desde el último parche que han mejorado ligeramente a Reinhardt es normal que se sigan cogiendo. Es verdad que le han mejorado la velocidad de ataque, digamos, un 10% y han mejorado la reacción de ese martillo. Con lo cual, oye, es una mejora bastante considerable a Reinhardt y sabemos que a la hora de defender o a la hora de atacar es un tanque, es una piedra, ¿no? Ahí donde se posiciona una ultimate que es devastadora, ¿no? Para la equipa enemigo, sobre todo si no tienes nada con lo que... La cual sabes que en un tanque Reinhardt es una apuesta segura siempre. Sí, sí, sí. Y sobre todo también se están volviendo a ver muchas Zarias, como en esta partida, que vemos dos Zarias. Y bueno, ahora no, ahora ha cambiado Zachasasin, ha cambiado a su Zaria por una D.Va. Supongo que esa D.Va la han sacado supongo que para contrarrestar a la Zaria y a ese Soldier que pueden ser muy molestos. Y yo creo que es más para defender de esa Tracer que les debe estar costando mucho controlar. Muy buen cambio, yo pienso, por mi parte. ¿Qué opinas de eso, Zichnón? Sí, una Tracer buena siempre es bastante difícil controlarla. Y si no tienes algo que realmente la counter, algo que realmente vaya por Tracer y le haga presión para que te deje en paz, pues va a seguir molestándote. Tracer al final es como ese mosquito que está toda la noche rondando a través de la cabeza y disparando de ahí poquito. Te va quitando poquita vida, pero al final con el cabo del tiempo lo acabas notando. Y sobre todo es uno de los personajes que más rápido carga la ultimate. Con lo cual prácticamente te puede plantar una bomba en la espalda sin que te enteres en poquísimo tiempo. Y bueno, recordemos ese cambio que ha habido en Zaria, que ahora ya nadie se puede escapar de su ultimate. Le da mucho más poder a la composición Zaria Tracer. Pues sí, la verdad. Heidrix también como Tracer es espectacular. Me atrevería a decir que Heidrix como Tracer es de las mejorcitas Tracer que hemos visto por aquí por la Predator Go for Overwatch. Con lo cual, para el equipo de Gremlins es una apuesta segura llevar a Heidrix como Tracer. Y bueno, ahora vemos a Seho de Murloc's Army que acaba de sacar a ese Reaper. Recordemos que a ese Reaper le han metido también un cambio muy fuerte. Le han quitado las orbes, como íbamos comentando en anteriores Predator. Y le han metido ese robo de vida por disparo que es el temor de todos los Winston. Sí, la verdad que sí. No me suele gustar Reaper, por lo menos para este punto en concreto. No me suele gustar Reaper o si han pillado a Reaper para defender, por lo menos para el primer punto. Quizás no me termina de convencer el Reaper. Para este mapa me gusta Reaper muchísimo, sobre todo para puntos de control. Los sitios en los que van a estar demasiado cerrados. Pero sabiendo que los rivales estaban jugando una estándar y que habían hecho choques de setup, seguramente en el ataque vayan a jugar a estándar. Con lo cual, los chicos de Gremlins ya se han topado con los chicos de Murloc. Con lo cual, ambos ya saben su nivel y ambos ya saben cómo van a jugar. Me parece bastante lógico que vuelvan a sacar una setup de estándar. Con lo cual, Reaper no termina de funcionar tan bien contra una setup de estándar. Vemos también una Pharah y la Pharah de Eidrix con Kayo, con Mercy. Y yo creo que esto es algo que podía venirse, pero creo que no se lo estaba esperando mucho Murloc. Sobre todo, volviendo a ese pick de Reaper, que Reaper contra Pharah es inútil. Sí, ahí lo ves. Está disparando a distancia y es que no puede hacer más. De todas maneras, los chicos de Gremlins han sido bastante inteligentes. Sobre todo en este punto de Dorada, donde yo, vale, vamos a asegurar el espacio aéreo. Tenemos una Pharah Mercy y aseguramos también la tierra con una Zarya y el combo de Hanzo, que es lo que están esperando ahora mismo para hacer. Con lo cual, tienen prácticamente todas las áreas de este mapa asegurado. Sí, sí. Ese combo de Hanzo, otra vez volviendo al tema de lo de Zarya y su cambio, también le ha dado mucha presencia a esos personajes. Al principio veíamos un intento de Eidrix por coger a Junkrat. Junkrat es otro de esos personajes que ahora mismo están un poco más fuera de la meta por el tema de esas bombas random, porque al final, clavo, tú puedes controlar mucho y puedes ser muy buen Junkrat, pero al final tienes un factor de suerte en la bomba en el rebote. Así es. De todas maneras, también es un poco como, no sé, pienso que sobre todo los mundiales marcan tendencia en ese estilo, ¿no? Si en los mundiales se juega Junkrat, pues al final todo el mundo en partidas normales va a jugar Junkrat porque dice, oye, si lo ha jugado uno de los mejores jugadores del mundo en un mundial, ¿por qué no lo puedo jugar yo en una partida competitiva? Con lo cual, creo, y creo que al final un poquito la historia me da la razón en esto, ¿no? Que los mundiales son los que marcan tendencia en este estilo. Sí, 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 eso está claro. Mira, acaba de anotar Gremlins el punto y GG para los chicos de... O sea, perdón, acaba de marcar el punto el... Sí, el equipo de Gremlins y GG para el equipo de Gremlins que se anotan esta primera victoria y pasan a semifinales con... y ha sido... Yo creo que en gran parte ha sido esa Tracer, esa Eidrix, mira esa jugada destacada, cómo molesta y molesta toda la backlane y se lleva uno y otro y luego esa Pharah que ha sido clave en este primer punto, en este primer temo. La verdad que sí, que Eidrix con Tracer es una garantía para el equipo, con lo cual, sabes que si tiene un flanker, te la va a liar, sí o sí. Y nada, 1-0 para el equipo de Gremlins, se clasifican directamente para semifinal. Nosotros hacemos una paradita, aproximadamente unos 15 minutitos mientras preparamos el siguiente partido. Y nada chicos, no os vayáis sentaditos, que nada, volvemos. Nosotros nos hacemos una pequeña pausa. Bueno, ahora me tiene que confirmar mi compañero si me dice que sí. Vale, me dice que un segundito que está preparando la pausa. Y bueno, ahora tendremos el siguiente partido de semifinales, esperemos... Voy a mirar un momento quiénes han pasado y... Porque al final hemos observado este partido, pero claro, todos estamos jugando todos en paralelo. Vamos a ver... No, sí, Ciclón, si lo tienes tú también por ahí, yo lo estoy aquí terminando de buscar. Sí, sí que lo tengo aquí. ING Direct pasaba directamente a la semifinal. Miracle Gaming sigue jugando ahora mismo contra For The Win Evo. Tenemos a Gremlin que ha pasado directamente a la final y Phil Bittman y Limedes siguen jugando aún. Con lo cual no tenemos claro los semifinalistas, por decirlo de alguna manera. Con lo cual tendremos que esperar aproximadamente unos 5 minutitos más a que terminen de jugar la ronda ambos equipos. Para poder saber quiénes juegan la semifinal. De todas maneras, la siguiente semifinal que vamos a transmitir va a ser el equipo que gana entre Miracle Gaming y For The Win Evo contra ING Direct. Vale, pues hombre, va a ser un gran partido. A ver si le plantan cara a ING que últimamente están un poco intratables en esta Predator. Y a ver si podemos ver un gran espectáculo. Y nosotros que nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con el próximo partido. No os vayáis.